nunca pensé que iba a hacer una versión de atún vegana en un mortero estas son alguitas wakame que son uno de los alimentos más reyes del calcio en la naturaleza 10 veces más calcio que la leche en el texto de la publicación les 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 indico los miligramos exactos de calcio que contiene casi igual que la jonjolí contiene calcio y si van 10 veces más que la leche bueno no se trata quiero aclarar esto no se trata de querer imitar sabores de carne y menos a punta de sabores artificiales refinados sintéticos no no pero si es verdad que uno puede extrañar un poquito a los que nos ha gustado alguna vez el atún o alguna carne pues uno extraña un poquito el sabor y también pues la idea es utilizar creativamente más especias más ingredientes también alimentos maravillosos como las algas para dar otros sabores para resaltar las legumbres por ejemplo como un garbanzo que es súper versátil entonces es interesante lograr un sabor similar al pescado un sabor amar y esto realmente se obtiene bastante fácil con las algas también podría hacerse con algas nori a mí me gustan las dos pero las dos tienen propiedades diferentes las nori van más por el lado desinflamatorio y omega 3 son un excelente alimento para el cerebro por ejemplo también tienen más proteína que éstas pero éstas tienen mucho más calcio y el sabor es más suave el de las nori es más intenso a pescado y es mejor macerarlas triturarlas o en un procesador en un mortero yo te procuro usar mortero cada vez que puedo evitar un poco la cuchilla si es posible porque se obtiene un sabor me parece como más más fresco hay también un tema de oxidación interesante que te dure más el alimento y según culturas ancestrales indígenas más fuerza en el alimento más energía vital cuando usas cuchilla es un trato un poco más agresivo con el alimento no quiere decir que no la usemos yo también uso procesadores pero en este caso voy a usar el mortero miren me voy a echar mis garbanzitos así y voy a ver si lo logro hacer también espichadito con las algas o sí porque si las dejo así no se difumina tanto su sabor no igual son blanditas ellas se hidratan en agua y son blanditas pero quiero que el sabor quede bien difuminado para tener el tono que busco estas recetas tradicionalmente de salsas con algas llevan mayonesas veganas o alguna leche vegetal y no tengo entonces se me ocurrió usar estos afrechos de leche de almendras porque pues no me quiero poner a hacer ahorita una leche vegetal y la otra también es que podría usarse en una una mayonesa con tofu pero aquí hay un concepto de nutrición que es importante el tofu viene de soya entonces poner acá una mayonesa con soya más garbanzo te queda doble legumbre espesado espesado doble legumbre espesado a no ser que tú fueras a subir al Everest o algo así necesitas una extra carga de proteína algo así espesado es tampoco hay que abusar de las proteínas porque recargan el riñón generan desechos si sean vegetales y puedes inflamar entonces de a una cuando son legumbres secas sobre todo a veces hago excepción si es una legumbre fresca con una seca por ejemplo una alberja que sería fresca y acá también llevaba piecito quería cebolla roja pero no tengo aquí entonces voy a usar este maravilloso puerro bebé crudo queda delicioso y tiene más propiedades crudo que cocinado entonces voy a aprovechar mezclo y listo como me quedo bonito el de garbanzo además quedan como tropezoncitos de garbanzo me gusta no podría incluso hacer una hamburguesa así sin necesidad de procesador y se ve que va a compactar y el garbanzo tiene almidón natural propio de él no es que no agregue nada y se compacta muy fácil bueno quería añadir algo al al evitar la cuchilla y usar un molino o usar que es una prensa no tiene cuchilla o usar el mortero mantenemos la fibra y esa parte es muy importante porque con la cuchilla se rompen las estructuras de la fibra si entonces queda sedosito muy agradable pero hay que tener en cuenta eso también pues la fibra es es muy es necesario tampoco es todo con cuchilla todo licuado no esa parte sin por eso estoy dejando a que hay fibra y acá también hay fibra al hacer este método la estoy cuidando y ahorita integro esto para hacer como mi salsita tipo mayonesa con las algas y un poquito de agua para no hacer una leche vegetal ni nada de esto si usar leche vegetal usaría de almendra para que me parece que es más neutra para combinar con las para combinar con las algas o de pronto de arroz también que el arroz y el garbanzo van bien juntos en términos de complementación de aminoácidos pero yo las hago a mí no me gusta comprar leches vegetales hechas en no me ha gustado ninguna hasta ahora traen si son muy diluidas muy poco el ingrediente base aditivos para que se conserven sabores artificiales aceites cosas raras nombres raros no prefiero si yo hago una leche de arroz parto del grano de arroz integral es claro una almendra parto de almendras y sé cuántas almendras suponiendo entonces listo bueno sigo bueno tuve que usar este mixer vertical que con una cuchillita pero no tan grande como las seis de la licuadora porque no se me integraba fácilmente el alga no se rompió fácilmente con el mortero y acá está la flechito de leche de almendra que hice ayer y agüita nada más va a agregar limón y es importante darle el punto de sabor aquí antes de mezclar o sea que te quede una salsa rica y el objetivo es un sabor similar al del pescado que vienen las algas pues vienen del mar es natural que su sabor sea así además así solas también me encantan si solitas con limón un poquito de me gusta con salsa tamarí que es una salsa soya sin trigo y con soya no genéticamente modificada cuidar las salsas soyas que compramos la mayoría no cumplen esto entonces hay que leer las etiquetas qué más sin preservantes sin saborizantes sin esas cosas sin el glutamato monosódico cosas voy a mezclar todo y de nuevo al final pues uno balancea los sabores más limón menos limón más cebollita un toque de ajo si les gusta así pero digamos que la clave los sabores claves que buscamos es un sabor marino así con un acidito bien rico como si comieras el atún con limón y ya te sirve para rellenar un sándwich para comer sobre un pan pita sea lo que prefieras bueno ya me ya le di el punto de sabor me gustó como quedó añadí unas poquitas sueltas de alga entera y se me acaba de ocurrir añadir sumac y se los muestro porque es un ingrediente súper interesante típico de cocina oriental lo usan para el humus si el humus que es de garbanzo le da un toque cítrico a mí se me asemeja mucho a flor de jamaica triturada uff tiene un aroma cítrico genial hay que cerrarlo bien ya me acordé porque lo cerré así porque se oxida entonces y consumirlo lo más no comprar tanto para ir gastando porque se entonces esto no es un humus pero es que le va súper bien al garbanzo si les gustan los toques cítricos menos menos ha sido que un limón un poquito y he visto recetas todavía no lo he usado en dulce en roscones en panes en dulce me parece súper interesante bueno y también de una vez porque creo que me van a preguntar la otra opción en vez de estas algas para este tipo de sabores marinos es usar salgas nori las de sushi estas las mencioné al comienzo y aquí las tengo trituradas en este frasquito que me recuerda que son por la forma el muñequito oriental acá están trituradas entonces se las pongo como aderezo a las cosas entonces también se puede y puede ser más fácil con esas porque estas me dan mucha humedad y voy a les voy a dar otro tip cuando estén creando algo porque es la primera vez que yo hago esto con el aprecho de leche de almendra en vez de usar una mayonesa vegana y es que cuando cuando van a crear algo nuevo hagan poca cantidad miren no use todo poquito para ir viendo si me gusta si no porque si no me gusta si no funcionó la prueba mejor voy con otra alga o algo así pues me queda esto para otra cosa el garbanzo se puede incluso usar para galletas de dulce para muchas cosas croquetas bueno si si no les compacta fácil agregan un poquito de sagú o un poquito de chía triturada de linaza triturada y ya es súper chévere de trabajar con el garbanzo y como no tiene acá ningún aditivo ni cebolla ni nada en la nevera se conserva bien si ya yo agrego cebolla pimentona aquí pues hay que usarlo muy rápido se daña listo entonces voy a voy a hacer una prueba con este poquito yo no lo iba a cocinar pero se me ocurrió va a ser como unos fileticos o unos nuggets con esto el sabor si está chévere me gustó hay que usar darle buen carácter con cebollita me parece que le va súper bien y le puse un poquito de ajo rallado en este mini ay se me fue un poquito acá en este mini rallador para que uso solamente para los ajos bueno hice una prueba con un nugget solitario porque evité usar extra para que me compacte miren que se ve bastante suelto pero por ser garbanzo él ayuda mucho a compactar solito porque porque entre más sencillas a la preparación pues más fácil de digerir aunque por ejemplo también podría usar acá un poquito de harina de arroz integral porque los aminoácidos como ya dije del arroz y del garbanzo van muy bien juntos están complementación para proteína completa pero digamos que también me gusta masticar el grano de arroz no siempre usar harina no es importante también además la masticación porque de ahí se generan enzimas para la digestión entonces variar variar un poco yo uso los dos tanto la harina de arroz como el granito pero aquí quise hacer algo más sencillo además para no bajarle al tono de sabor que ya logré marino pues pues estaba viendo acá no queda tan duro como pero ahorita al enfriar también solidifica el sabor de algo cocinado así sea levemente aquí lleva dos minuticos el sabor de algo cocinado es muy diferente a crudo entonces también quiero probar si me gusta y cual me gusta más porque esto se podría poner también de relleno así como está de un rellenito en un sándwich porque no como si fuera una salsa medio sólida no quedaría muy bien porque pues tiene el sabor amar marino con otras cositas de que van en los sándwiches cebollas caramelizadas tomates otras cosas que quieran poner encurtidos pepinillos lo que es lo que les guste sí pues busquen de nuestros encurtidos mejor hacerlos uno porque tienen mucho aditivo a mí no las yo leo mucho las etiquetas como ya se han podido dar cuenta y bueno pero bueno eso es otro tema entonces y son esas cositas son fáciles de hacer bueno listo entonces vamos a ver y ya les cuento solidifica bien sí aquí les muestro estos ya se están bien que son alticos alticos y después con cuidadito los volteo como me vieron atrás con cuidadito con gaito este sartén no es de teflón parece teflón pero no es de acero es de acero no es de hierro fundido se curan no la casa les hace un cuidado especial sencillo y no se pegan no son son aunque no tengan teflón es muy interesante no no necesitan teflón no se pega es una alternativa y lo menciono porque pues el teflón hay ciertos tipos de teflón y en general el teflón tiene tiene muchos mucha polémica científica por los palatos por componentes que no son son disruptores hormonales no son muy aconsejables quedaron extremadamente ricos miren la textura muy bien no tienen que ser igual a un atún no que no se trata de como dije al inicio de imitar al pescado no pero si tener diversidad de sabores para algo tan sencillo como el garbanzo que entre otras tiene un componente que es súper potente equilibrante emocional es un componente que sintéticamente han puesto en antidepresivos por ejemplo luego les escribo el nombre es muy interesante entonces lo lo catalogan en nutrición como un antidepresivo natural o calmante equilibrante del sistema nervioso bueno entonces qué les puedo contar acá antes de ponerlos a asar en la parrillita ármenlos miren yo acá tengo unos que no he asado y se puede dar forma son son delicados porque ya saben no hay sione harina ni nada no tienen huevo entonces con los dedos suave y otro tip es que queden alticos no hagan unos flaquitos bajitos no porque se les desarman que queden alticos así como ven este gordito altico y lo dejan quietico hasta que ya dore un poquito por debajo y lo voltea de todas maneras si no tienen mucha experiencia dando forma y haciendo la plancha estas cosas compactaría más fácilmente como ya mencioné si le agregan a la mezcla un poquito de sagú una cucharada de sagú o de linaza en polvo o de chía en polvo yo tengo práctica porque edito un curso completo de hamburguesas, salchichas, veganas y bueno sin gluten, sin almidones cosas de ese estilo de carnes entre comillas vegetales entonces entonces yo ya tengo práctica con las texturas y eso y pero así como está hay que tener un poquito de paciencia porque tienden a desarmarse porque pues están delicaditos también dije que con un poquito de harina de arroz integral también esa esa compacta chévere también puede ser pero de todas maneras quería dar esta opción sin harinas porque hay personas que no pueden usar quieren evitar carbohidratos y también por si queremos dejar la mezcla como la vieron en crudo para rellenar sándwiches para otras cosas pues ahí no podemos poner harinas porque no nos vamos a comer una harina cruda la harina sería para para compactar simplemente para hacer más fácil el proceso de compactar si eso es todo de verdad que es tan de sabor el sumac que añadí al final le da un toque muy especial el sabor está acidito se siente el sabor marino tipo pescado el garbanzo casi no se nota creo que si alguien no sabe va a hacer una prueba con algún incauto si alguien no sabe que tiene garbanzo va a hacer la prueba con unas personas que sé que no les gusta el garbanzo entonces en principio es que es que son niños pero en verdad yo comprendo a los niños y adolescentes que a veces me cuentan uy no horrible que cómo puedes hacer algo con garbanzo porque es que si no se sabe preparar rico pues es muy aburrido o es muy feo entonces si hay hay muchos mucho rechazo entre el público infantil encontrado pero voy a hacer una prueba con ellos con unos mis sobrinitos a ver si a ver si detectan el sabor que los vean más de cerca pero no yo no le siento sabor es que es muy suave sabor a garbanzo para cocinar los garbanzos hay un post sobre que ahí se hace tiempo sobre legumbres es importante también eso para que les dé buen sabor y buena digestión el lavado el remojo el alga bueno unos tipsitos porque no es pesado no tiene que dar gases hay personas que lo han comprobado aquí en clases presenciales conmigo que dicen que el garbanzo los inflama y acá no los inflama entonces depende mucho de cómo se preparen también de cómo está el colon y cosas así pero en general son más problemas de preparación y de combinaciones malas que la gente hace a veces entonces bueno eso es todo espero que lo ensayen súper súper ricos súper ricos también prueben fríos y calientes a mí me gustaron más en frío porque me tenía esa idea como de nuggets de me recordé cuando era fan del atún entonces como es este tipo de sabor si la textura de un atún pues es cauchudita eso es pues o sea pues hay que ponerle lógica no como vamos a sacar una cosa cauchudita de este polvillo que es el garbanzo no para si alguien lo hace es porque está añadiendo o gluten de trigo que les da una textura cauchudita que no me parece bueno para la salud o sintéticos cosas de laboratorio y no necesitamos tener la misma textura del atún no podemos tener otras texturas variar o sea no se trata de eso como de imitar y eso no 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 entonces bueno ahí está la idea hay texturas en el reino vegetal que pueden ser cauchuditas también como las de las orellanas se pueden explorar posibilidades pero puedes abrirnos a otras también y y y y y y y y